Seguimos con el noticiero. Maxi tiene noticias de uno de los torneos favoritos para argentinos. Para argentinos sí, además es el último del año. Estamos hablando del US Open que comenzó la jornada de ayer con una buena noticia para Argentina. Y hablamos de Paula Ormechea, 20 años apenas, la compatriota quien enfrentaba a Kimi Kodate. ¿Quién es Kimi Kodate? Para que se den una idea, enfrentó 7 veces a Sabatini. Sí, 42 años tienen en el circuito y la Argentina la pudo superar por 6-3 y 7-6, 9-7 en el tiebreak. Hoy es el turno de Mónaco, de Guido Pela, de Maxi González, de Horacio Ceballos, del Potro y Leo Maier. Van a jugar mañana. Y el que tiene que completar su partido, el que estaba anoche disputando, es Carlos Berloc frente al colombiano Giraldo. Estaba perdiendo dos sets a uno, pero en el abierto de Estados Unidos. Dijo presente la lluvia y se suspendió toda la jornada. Por ahora se están disputando los partidos sin ningún inconveniente. Esperemos que no vuelva la lluvia porque hay mucha acción de los argentinos en Flash & Middle. Esperemos que no vuelva la lluvia. Esperemos que no vuelva la lluvia. Esperemos que no vuelva la lluvia.